¿Conoces a Sherlock Holmes, no es cierto? Pues imagínate por un momento que eres el Dr. Watson y que debes resolver un caso junto al legendario investigador. Pues bien, hoy te voy a invitar a hacerlo realidad. En este episodio te compartiré las pruebas, los testimonios y las observaciones para resolver este inquietante caso en tres partes. Al final de cada parte te plantearé un enigma. ¿Serás capaz de resolver este enredo antes que nadie? Entonces prepárate, no hagas trampa y diviértete descubriendo tus habilidades de investigación. En este episodio ayuda a Sherlock Holmes a resolver el caso de… La Llama de Van Gogh. Primera parte. El inspector Lestrade era un tipo con cierta cara de rata, delgado y poseedor de una especie de determinación implacable. Se había ganado una reputación dentro de Scotland Yard como hombre que podía manejar casos complejos y delicados. Esa reputación se creó casi por completo a raíz del trabajo de Sherlock Holmes. A medida que crecía su fama, la dificultad de los casos encomendados al Strait se elevaba cada vez más por encima de su talento natural. Por lo que se apoyaba sin cesar en Holmes. A pesar de los posibles inconvenientes de la situación, Holmes no se oponía. Los casos del Strait a menudo requerían poco más que una conversación, pero aún cuando llevaban algo más de esfuerzo, Sherlock parecía sobrellevar la imposición como algo parecido a la lluvia. Inoportuna, pero algo por lo que no merecía la pena alterarse. Un martes por la mañana, a principios de noviembre, Lestrade llegó sin avisar, como de costumbre muy angustiado. Esto último resultaba menos normal. Holmes le echó un vistazo y asintió. El robo de la joyería Cutler en Harron Gardens anoche. El jefe de policía de Scotland Yard ha hablado con usted esta mañana y ha insistido en que resuelva usted el asunto al instante, si no antes, y le ha advertido de que, si no lo consigue, ocurrirán cosas nefastas a su carrera. El botín sustraído es apreciable, y Cutler está bien relacionado, por lo que la mercancía debe recuperarse antes del jueves por la mañana, antes de la llegada del nuevo embajador ruso. Ha estudiado el caso y no llega a comprender los detalles, pero tiene varios sospechosos. Lestrade se retorció. —Sí, señor Holmes, punto por punto. Holmes se permitió una leve sonrisa. —Bien, por favor, póngame al corriente de los detalles del robo. —Watson, ¿sería tan amable de servirle a nuestro atareado inspector un poco de té? Serví una taza y se la entregué a Lestrade, que la tomó agradecido. Se hundió en una silla y se la bebió de un solo trago. —Es como usted ha dicho, señor Holmes. Luke Cutler es amigo de algunos altos cargos y consigue encargos especiales del gobierno. Le han robado un rubí muy especial y tiene que recuperarlo antes de que los rusos se enteren de que lo hemos perdido. He hablado con Cutler. Vive encima de su establecimiento y, mientras descansaba tras un día de trabajo, la alarma de la puerta empezó a sonar a todo volumen. Bajó corriendo las escaleras. En menos de 20 segundos, dice, pero ya habían sustraído el rubí y el local estaba vacío. La cosa es que había una puerta de seguridad abierta, lo que no se puede hacer en menos de 10 minutos, y mucho menos en 10 segundos. Algunos policías locales vinieron corriendo en uno o dos minutos y acorralaron a quienes se alejaban del lugar, pero ninguno de ellos tenía la gema. —Creo que podría resultarme un entremés divertido —dijo Holmes. —Examinaré la escena y hablaré con el señor Cutler. —Ahora mismo está en Scotland Yard —dijo Lestrade. —Nuestros muchachos vigilan la tienda. Holmes asintió. —Muy bien. El lugar del robo nos dirá más que el pobre joyero. Lestrade tenía un carruaje afuera, así que subimos y nos dirigimos a Harren Gardens. Era un bonito día de finales de otoño, luminoso y fresco, y disfruté bastante el viaje. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno de curiosos y joyeros frustrados al ver a una multitud que no tenía el menor interés en sus productos. La joyería Cutler's Fine era un establecimiento bien cuidado, impecable tanto por dentro como por fuera. La mayoría de las joyerías tienen el mismo aspecto y esta era un buen ejemplo. Con mucho espacio y luz, mostradores de cristal, un banco de herramientas e instrumentos y una decoración interior elegida por su anodina comodidad, sin desmerecer el producto. Holmes miró a su alrededor e hizo un gesto al Strait para que nos guiase. Pasamos a una trastienda más acogedora y mucho menos ordenada. Había una pequeña cocina para que el personal comiese algo. Estanterías llenas de cajas y artículos diversos de la tienda. Un armario para el material de limpieza. Un sofá y un sillón de aspecto confortable. Y una chimenea que parecía abandonada a su cenicienta soledad. El único elemento que rompía la sensación de comodidad de la habitación. Era una pesada puerta de acero con un pomo grande y robusto. Y una cerradura de apariencia compleja. Se abría un poco y dejaba ver una puerta protegida por barras de hierro que iban del suelo al techo. Cada una de ellas de dos centímetros y medio de grosor. Y colocadas a no más de seis centímetros de distancia. Al otro lado de esta reja había una pequeña habitación. No más grande que el armario de la limpieza. Formada por pobladas estanterías. Holmes se acercó a la puerta y echó un vistazo al mecanismo de cierre. Sí, es bastante complejo. Dijo. Cualquier cerradura puede ser burlada, pero esta requeriría varios minutos para que incluso yo la abriese. Imagino que la cerradura de la reja de seguridad secundaria solo es accesible si se abre más la puerta. Empujó la pesada hoja de metal de par en par. Y luego miró el espacio que se apreciaba en el marco de la puerta. Ya está. Este también es igual de difícil, pero no se ha tocado. El inspector consultó un blog de notas que llevaba en el bolsillo. 3. Todos son sospechosos. Hugh Jagger es un agente judicial que vive y trabaja en Bethnal Green. Sospecho que se dedica a las peleas ilegales. Ruben Folkson es un estibador que vive en Whitechapel. Apostaría sin dudas a que estaba jugando. Frederick Chuckman es un constructor de Clapham que viste ropa demasiado cara para su profesión. Todos tienen razones plausibles para estar por la zona, al menos en apariencia. Tengo hombres comprobando sus declaraciones, por supuesto. ¿Quiere hablar con ellos ahora? Dudo mucho de que sus sospechosos tengan algo que ver con esto. Ahora, querida Noctámbula y estimado Noctámbulo, responde la siguiente pregunta. ¿Por qué cree Holmes que los sospechosos no cometieron el robo? Ponle pausa al video y escribe tu respuesta en la caja de comentarios, explicando tus razones. No leas las respuestas de los demás. Luego continúa con la segunda parte. Segunda parte. Lestrade asintió con abatimiento a los comentarios de Holmes sobre los brazos grandes y las aberturas pequeñas. Son muchachos fornidos, eso es seguro. Dijo. Supongo que eso nos devuelve al punto de partida. En absoluto. Dijo Holmes. Mire estas barras. Las han limpiado. Pero hay manchas de grasa en dos de ellas. Señaló hacia el lado izquierdo de la rejilla. Esto nos dice que el brazo del ladrón no es muy delgado. Sí, pero también que sabía lo suficiente como para venir preparado. Esto restringe mucho nuestro grupo de sospechosos. Ahora, eche un ojo a la caja fuerte en sí. Miramos la pequeña habitación. Las estanterías estaban bastante llenas, pero los artículos que los poblaban resultaban muy uniformes. Alrededor de tres cuartas partes de ellos eran maletas idénticas, oscuras y resistentes. De unos 30 centímetros de largo, 15 de ancho y unos 5 de alto. El resto eran pequeñas bolsas hechas de alguna tela de fieltro de color marrón. Algunas parecían más repletas que otras, pero apenas se distinguían. Teniendo en cuenta el espacio que ocupaban las estanterías, había lugar suficiente para que un hombre se mantuviera allí con la puerta cerrada, pero poco más. Holmes nos miró expectante. —Tenía que saber lo que buscaba —respondió Lestrade. —Bien —dijo Holmes. —Bueno, me atrevo a decir que puedo seguir adelante, pero sigo sin saber cómo él o ella, señor Holmes, se desvaneció. —Hablaré con el pobre señor Cutler —dijo Holmes. —Tengo una sospecha, pero me gustaría escuchar cómo recuerda los hechos. —Pues tendremos que hacer una visita, Scotland Yard —dijo Lestrade. —Creo que mandaré liberar a esos tipos que arrestamos. Seguimos al inspector fuera de la joyería y bajamos por Hatton Gardens hasta el lugar donde Lestrade había dejado su carruaje. Mientras atravesábamos el centro de Londres en dirección a Victoria, me dirigí a Holmes. —¿Por qué cree que se ha montado todo este jaleo por un robo de joyas, amigo mío? Sherlock miró a Lestrade con cierta malicia. —Oh, eso estaba bastante claro. El inspector se retorció. —Los asuntos que rodean este caso… —Están perfectamente claros —intervino Holmes. —Como no hemos jurado guardar el secreto, hacer especulaciones no rompe ninguna regla. Lestrade suspiró con expresión sombría. —Como quiera, señor Holmes. —Así es, Watson. Sin duda, el embajador ruso le entregó a la corona un rubí impresionante, con los saludos del zar. Por supuesto, su majestad le aseguró que lo haría engastar de manera más elegante, a buen seguro como parte de un hermoso collar. —Resulta que sé que el hombre regresa del continente mañana, y se dice que habrá una recepción en el palacio el viernes. Por lo tanto, su majestad tiene la intención de llevar a la gema entonces, y se sentiría terriblemente avergonzada si no la portase. —Lestrade resopló, pero no dijo nada. —Unos minutos después, llegamos a Scotland Yard. Es un edificio impresionante, de arquitectura imponente y puertas macizas, plagado de agentes y otros funcionarios de la ley. No tengo duda de que a muchos criminales su sola visita les produce pesadillas. Con la compañía del Strait, nos llevaron al interior del edificio a través de una serie de pasillos y escaleras, impregnados del tedio funcionarial. Acabamos en una sala de interrogatorios bastante agradable. Uno de los lugares que guardan para las víctimas y los testigos de bien, más que para los sospechosos. De vez en cuando he visto a estos últimos y resultan mucho menos acogedores. Lestrade nos dejó allí, y regresó unos minutos después con un hombre bajo y delgado al que presentó como Lucas Cutler. El señor Cutler tenía un aspecto cansado y agobiado, y su ropa hacía ver que había dormido muy poco la pasada noche. Su expresión era triste, pero había un atisbo de curiosidad en sus ojos. Le siguió a la habitación un policía de aspecto serio, que depositó una bandeja con tazas, leche, azúcar y una jarra que, por el olor, contenía un café demasiado cargado. Una vez depositada la bandeja, el policía se retiró, cerrando la puerta tras de sí. —Señor Cutler, le presento a... —comenzó Lestrade. —Señor Sherlock Holmes —dijo Cutler—, señor, he seguido con interés las historias de su carrera. Es un honor, y me alegra de corazón ver que está usted comprometido con esta investigación. —Es usted demasiado generoso, señor Cutler—, dijo Holmes, pero estaba del todo satisfecho de ser reconocido. —Hemos echado un vistazo a su establecimiento, lo que nos proporciona algunas respuestas, pero... —Le agradecería que nos contara con detalle el robo y los acontecimientos que lo precedieron y lo siguieron. —Cutler asintió. —Por supuesto, antes de que sonara la alarma, el día de ayer había sido bastante normal. Una mañana y una tarde tranquilas, separadas por un almuerzo razonablemente ajetreado. Entregas a las diez de la mañana y a las tres de la tarde, como estaba previsto. Trabajé en la trastienda durante la mayor parte del día preparando algunos encargos. Miró a Lestrade y luego a Holmes. Y además, algunas otras cosas. Hago casi todo el trabajo que vendemos, pero no soy tallador, así que... O bien compro gemas ya cortadas, o bien envío las piedras más toscas que hay abajo, al Lieweling Falconer. Ese hombre es un genio. De todos modos, me aseguré de que todo estuviera guardado y me hice cargo de la tienda hacia las cuatro de la tarde. Teníamos algunos clientes. Lo habitual por la tarde y empecé a cerrar a las seis y media. No lo hago hasta que soy el único que queda en el local. A esas alturas, el procedimiento es casi mecánico. Cierro las ventanas y la puerta. Luego saco las vitrinas de los escaparates y los expositores de la tienda. Los traslado a la cámara acorazada. Subo las barras hidráulicas, cierro el mecanismo, sello y cierro las puertas de la cámara acorazada y, por último, apago las luces. Llevo las únicas llaves de las dos cerraduras de la cámara acorazada, colgadas de mi cuello en todo momento. Supongo que podrían duplicarse, pero primero tendrían que robármelas. Después de cerrar, subí las escaleras y me puse a preparar la cena. Unos 45 minutos después, sonó la alarma. Es condenadamente ruidosa, se lo aseguro. Me asustó muchísimo. Abandoné mi Kedgiri, cogí mi escopeta y bajé las escaleras. Para mi desconcierto, la puerta principal estaba cerrada y en la trastienda no había nadie. Observé que la puerta de la cámara acorazada estaba abierta, pero no se veía ni un alma. Cuando terminé mi nerviosa revisión del lugar, llegó un policía y pude oír los silbatos de otros no muy lejos, a sus espaldas. Fue entonces cuando descubrí que habían robado la piedra F, del lugar donde la había colocado esa tarde. Entiendo por qué quisieron hacerlo, por supuesto. E imagino que alguien experimentado se escondió y se escabulló cuando yo estaba de espaldas, pero me desconcierta cómo alguien pudo entrar, abrir la cámara y robar la piedra en los 20 segundos que me llevó bajar las escaleras. Holmes asintió con aprobación. Tiene buen ojo para los detalles, señor. Era un asunto sencillo. Nuevamente pausa el video. Y ahora responde la siguiente pregunta en la caja de comentarios justificando tu respuesta. No hagas trampa. No leas los comentarios de los demás. Y luego continúa con la parte final. Según Holmes, ¿cómo pudo el ladrón robar la piedra tan rápido? Tercera parte. Mientras Luke Cutler asimilaba el silencio del impacto de lo que le habían dicho, Holmes dirigió su atención al Strait. Mi querido amigo, supongo que tiene una lista del personal que trabaja para el señor Cutler, o que la habrá hecho hace no mucho. Por supuesto, dijo el Strait ligeramente ofendido. Señor Cutler, dijo Holmes, ¿hay alguna persona en esa lista del Strait cuyos brazos sean lo suficientemente anchos como para descartar que puedan atravesar los barrotes de su cámara? Cutler se recompuso. Morris Bauer y Percy Turner. Percy me ayuda con la tienda los sábados. Y es fuerte como un buey. Morris trabaja entre semana, por lo general desde las 10 hasta el cierre. Es un tipo fornido. Sin embargo, también es muy hábil. Gracias, dijo Holmes agradablemente. Empecemos con los demás, le Strait. Debido a lo sensible y a la naturaleza confidencial de este caso, doy por hecho que los tiene a todos detenidos aquí con pretextos, poco convincentes. Al Strait se le notó incómodo. Es un asunto de interés para la corona, señor Holmes. Es importante evitar que se propaguen los rumores. Esta operación ha sido autorizada por... Sí, sí, llévelos de uno en uno a una sala donde Watson y yo podamos hablar con ellos a solas. Si le parece bien. Cinco minutos más tarde, nos acomodamos en una sala de entrevistas más pequeña y sin duda menos agradable. Aunque todavía no del todo intimidatoria. Un par de minutos después llegó el primer componente del personal. Nicholas Rawlings era un hombre alto y delgado, con un aire ligeramente decadente y un cierto recelo en sus inteligentes ojos. No parecía estar molesto por encontrarse con nosotros y respondió a las preguntas de Holmes con entereza. Sí, señor. Ayer estuve trabajando. Por lo general atiendo desde la apertura a las ocho de la mañana hasta la hora de comer. La verdad es que fue una mañana bastante tranquila. Tuvimos una entrega de metales por la mañana, sobre las diez y media. Tal vez. Era uno de los hombres de Poppleton & Sons. Suministran una gran cantidad de metales preciosos a Harron Gardens. Y conocemos a todos sus repartidores. No sé cuál es su nombre, me temo, pero... Sí podría identificarlo a la vista. Estoy seguro de que Air and S. podrían decirle que viniera si usted lo pide. De todos modos, todo fue bien. Me fui a las dos de la tarde, cuando la señora Campbell llegaba. En ese momento me suelo ir, a menos que el señor Cutler necesite un poco más de ayuda. Fui a casa a cambiarme y luego me dirigí a la bolera de Hendon. Estaba en la lista para arbitrar ayer, así que estuve allí desde las tres de la tarde hasta las siete, más o menos. El siguiente en entrar fue Edmund Gregson, un hombre delgado y enjuto, de estatura un poco inferior a la media. Tenía una actitud tranquila y serena, y me dio la sensación de que era así siempre. Tampoco él pareció hacer ascos a las preguntas de Holmes. Mi horario de trabajo varía un poco, según las necesidades del señor Cutler. Ayer llegué a las nueve para trabajar con Nick. Me fui a las cuatro de la tarde. Tengo una partida de cribash todos los lunes con mis amigos en el Dog and Dog de Grayson Road. Llegué antes de las cinco y allí me quedé hasta las nueve, más o menos. La jornada laboral fue normal, según recuerdo. Tuvimos una entrega un poco después de las diez y un mensajero que no reconocí trajo un paquete para el señor Cutler un poco antes de las tres. Quitando veinte minutos para mis sándwiches a las doce, estuve en el local todo el día. Siempre hay un poco más de trabajo desde las doce y media hasta las dos y vendimos algunas piezas. El tercer dependiente, Barren Tucker, estaba de bastante peor humor. Era uno de esos tipos que siempre parecen inquietos, dando golpecitos o rebotando una pierna, o jugueteando con algo. Y su impaciencia se reflejaba en sus modales. Pero respondió a las preguntas de Holmes. Sí, claro que trabajo para Lucas Cutler. Soy su factor. Espero que sepa lo que eso significa. Bueno, me alegro por usted. Ayer estuve en Southend. Southend. Tenía que ser allí. Todo el día. Un negociante holandés quería... Bueno, no importa lo que quería, ¿verdad? La cosa es que estuve allí con otros tres hombres, regateando por perlas y nácar. Desde las diez de la mañana hasta las seis, sin tener en cuenta las dos horas de autocares mal ventilados de ida y vuelta. Por supuesto, conseguí las perlas. Soy bueno en mi trabajo, pero como agradecimiento me arrastran hasta aquí antes de haber dormido una noche completa. No parece suficiente, ¿me entiende? La última persona que el straight tenía para nosotros era la limpiadora. Edith Campbell. Una irónica mujer de unos 30 años que me recordaba a uno de mis más duros profesores de anatomía. Parecía bastante divertida con el proceso, lo que resultaba un buen cambio tras el irritable señor Tucker. Hago cuatro docenas de servicios en Harron Gardens. Sí, el señor Kotler es escrupuloso. Es mi turno de dos a tres todos los días de la semana. Y si no puedo hacerlo, envío a mi Shirley en mi lugar. No puedo vender baratijas desde un pozo sucio, señora Campbell. Le gusta decir. Ayer fue un día bastante normal. Llegué, quité el polvo, barrí, fregué, lustré las cajas, blanqué algunos trapos. Guardé todo y salí en 57 minutos en punto para dirigirme al señor Rosa. ¿Extraño? Bueno, no fue nada extraño, pero hubo un poco de alboroto cuando un muchacho bien vestido llegó con un pequeño paquete. Eran las 2 y 45. El señor Kotler se levantó de un salto como si le hubiera picado algo. Le dio las gracias profusamente. Firmó al menos tres papeles y se escabulló a su habitación. Volvió a salir tranquilo. Me hizo un guiño alegre y se puso a trabajar en una pieza detrás de la caja. Aparte de eso, todo fue completamente normal. Una vez que le dieron las gracias y se marchó, Holmes me miró. ¿Identificó a nuestro ladrón, verdad, Watson? Por última vez, ponle pausa al video. Es el momento de la verdad. Ahora dime. ¿Quién robó la gema según Holmes? La llama de Van Gogh. Soluciones Primera parte Los barrotes de hierro tienen entre sí una distancia máxima de 6 centímetros y siguen en su sitio. El ladrón tuvo que atravesar los barrotes para lo que haría falta un brazo delgado. Todos los sospechosos tienen trabajos muy físicos y es probable que sus brazos resulten demasiado musculosos para que puedan caber. Segunda parte Está claro que es imposible que alguien haya corrido a través de una tienda a oscuras y atravesado la trastienda hasta la cámara acorazada. Y que luego la haya desbloqueado y abierto tanto como para meter un brazo a través de los barrotes de seguridad. Tomar un artículo en concreto y después esconderse. Todo ello en el espacio de 20 segundos. Si eliminamos lo imposible, como debemos, entonces la respuesta es clara. El ladrón ya estaba en el lugar. ¿Abre e inspecciona el armario de la limpieza de la trastienda como parte de su rutina, señor? Los ojos de Kotler estaban redondos de asombro. Vaya, merezco que me ahorquen. Es poco probable que incluso el vicario más severo considere un pequeño error de procedimiento como un pecado mortal. El ladrón estaba en el armario antes de que usted cerrara por la noche. En cuanto usted subió, él o ella se puso a trabajar para abrir la puerta de la bóveda. Luego se puso algún tipo de grasa en el brazo que usó para llegar hasta la piedra y se la llevó. La alarma sonó cuando él o ella abrió la puerta para salir de la tienda. Tercera parte Querido amigo, se habrá fijado en que todos los objetos de valor de la cámara acorazada de Kotler están en uno de los dos tipos de paquetes iguales, ¿verdad? Asentí con la cabeza. El ladrón tuvo que saber con precisión cuál tomar. La ausencia de bolsas y cajas desechadas lo demuestra. Ganó tiempo escondiéndose en el armario, pero no una cantidad infinita, por lo que fue necesaria cierta previsión. Solo una persona, además de Kotler, trabajó en el lugar antes y después de la llegada de la piedra. No importa si observó dónde la puso Kotler o si se aseguró de estudiar el contenido de la cámara antes y buscó un nuevo artículo después. De cualquier manera, Edmund Gregson es el único que podría saber qué artículo robar. No me cabe duda de que sus amigos le darán una coartada sólida, pero también de que se retractarán cuando Lestrade les explique la gravedad de esta investigación. Fue como dijo Holmes. Los amigos de Gregson insistieron en que estaba con ellos en el pop hasta que Lestrade empezó a hablar de traición. Entonces todos se apresuraron a decir que les había pagado por la coartada. Poco después, Gregson confesó que le habían pagado una suma de dinero espectacular por robar la gema para un francés. Y dime, ¿cómo te fue? ¿Acertaste en las respuestas? Pues Sherlock Holmes tiene otros muchos casos en los que espera tu ayuda. Te invito a que estés pendiente del siguiente. Yo soy el histócrata. Si te gustó este video, por favor dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones. Y si crees que lo merecemos, por favor, apoya la evolución de este proyecto en Patreon, Paypal o tarjeta bancaria. Los datos están en la descripción de este material. Muchas gracias por tu compañía. Yo soy el histócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión. Yo soy el sleep. Gracias por ver el video